El gobierno de Irán rechazó el despliegue de un sistema antimisiles estadounidenses en el Golfo Pérsico. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ramir Ahmed Manpar, se repudió el pronunciamiento del gobierno estadounidense, quien aseguró que algunos países deberían temer a Irán. Parlamentarios de ese país fijaron su posición sobre el tema. Es interesante cómo los estadounidenses justifican sus movimientos argumentando razones sobre la región que rodea a Irán. Es extraño que oficiales estadounidenses no informan del problema que representa su presencia en la región, y aún más de la presencia de las armas.